Estaba muy tranquilamente jugando Roblox cuando de pronto... Recordé que estaba esperando un paquete de Amazon. Es verdad, pedí algo por internet y no me ha llegado. Sospechoso. Así que rápidamente me dirigí a la puerta por a ver si venía él, pero... El repartidor no llegaba. Ay, ay, alguien con un paquete. Ay, pero es una niña. Así que un poco decepcionada y triste, decidí regresar a casa y fui al jardín... ...para esperar todo un día a que llegara mi paquete, porque aquí no saben qué pedí. ¿Adivinen? Dos mil años más tarde. ¿Cuándo de pronto? ¿O no? Creo que mi paquete ha llegado. Ok, ya voy, ya voy. Sí, es el repartidor de Amazon. Hola, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Usted es la señorita Valeria? Eh, Valery para los compas, ok. Oh, perdón, Valery. Sí, eh... Aquí tiene su paquete. Ah, gracias. Eso es tan muy amable. ¡Que lo disfrute! ¡Hasta luego! No lo puedo creer. La verdad es que muero porque ustedes vean lo que pedí. Vean esto. Vamos a abrirlo. Bueno, me voy a voltear y a la cuenta de tres les mostraré qué es. Una, dos, tres. ¡Tarán! Ah, no, no es una tablet. Es un dron. Y en este momento lo vamos a utilizar. Vean esto. Vean, aquí estoy utilizando el dron. Lo estoy manejando. ¿Me pueden ver? Un momento. ¿En dónde están todos? Yo, yo estaba en un servidor con mucha gente. Pero, ¿en dónde están? A ver, mandaré el dron para que pueda ver. ¿En dónde están todos? Es un poquito complicado poder manejar el dron. No es tan sencillo. Chicos, algo no anda bien. ¿Cómo es posible que la gente haya desaparecido? Vean, les mostraré. Estoy totalmente sola en este servidor, pero... Les prometo que había gente. Ustedes vieron que incluso vecinos se metieron a mi casa mientras... Mientras estaba esperando mi paquete. No, no, no. Voy a regresar el dron porque esto ya no me está gustando nada. Tengo que investigar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Me acompañan? Antes de comenzar, no te olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita. Y si quieres, sígueme en Instagram y en mi grupo de Roblox. No, no, no. Esto no está bien. Mejor guardaré el dron y me iré a dormir. Ya es bastante tarde. Sí, vámonos a dormir. ¿Dónde está mi cuarto? Listo. Aquí está. Me pondré la pijama. Listo. Y... Ay, es verdad. Casi lo olvido. Tengo que cepillarme los dientes. Listo. Listo. Ya, ahora sí, a dormir. Apagaré la luz y... De pronto, se empezaron a escuchar sonidos muy extraños. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola. Veré las cámaras de la casa. Todo se ve bien. Bastante tranquilo, de hecho. No se ve nada extraño. Ah, ah. Ni por aquí, ni por acá, ni aquí. En la piscina tampoco hay nadie. Todo está bastante tranquilo. ¿Qué está pasando? Intentaré dormir. ¿Para qué me engaño? No puedo dormir. Sé que algo no está bien en este servidor. Bueno, chicos. Ustedes saben que Valeria es muy valiente y que aparte le gusta investigar cosas paranormales. Yo sé que desde que empecé a utilizar el dron y vi que no había nadie, sabía que algo no estaba bien. Entonces, bueno, saldré a investigar, pero para estar segura, saldré con el dron. Ok, ¿listo? Voy a ir rápidamente a investigar qué está pasando. Pero lo raro es que no hay niños. ¿Por qué se fueron todos? O, ¿por qué yo estoy aquí? A ver, aquí está la tienda de comestibles, todo está bien. Aquí está la peluquería, bastante normal. Yo no veo nada raro. Bueno, sigamos avanzando y veamos, a ver si aquí hay algo. Chicos, no hay nada. Vamos a ver aquí en la policía. Pues tampoco yo veo nada. ¿Ustedes ven algo, chicos? Yo no veo nada. Ok, a ver, vamos hacia el hospital. Los hospitales a mí me dan miedo porque aquí siempre hay... ¿Vi algo? No, siempre hay cosas paranormales. Pero al parecer no. ¿En la escuela, chicos? Es que vean esto. Ni siquiera en el cementerio hay alguien. Ok, veamos en la escuela más de cerca. Qué nervios. ¿Qué? ¿Qué es eso? Chicos, estoy segura. Estoy segura de que vi algo ahí. ¿O no? Ya no está, chicos, ya no está. Pero qué clase de... ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Esto es un camino? ¿Me están indicando acaso algo? Vean. Es humo rojo por todos lados. Pero... No, 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 no. No voy a ir allá. Antes de ir, chicos, quisiera seguir revisando el lugar. A ver si vemos algo extraño. ¿Por qué? Porque yo de verdad estoy muy nerviosa. Ok, nada, por aquí. Voy a regresar a casa. Y... No sé si ser valiente e ir yo misma por ese camino de humo rojo. ¿Será que voy a encontrar algo ahí? No lo sé. No. No, no, no. Mejor me iré a la cama. Chicos, no, no, no. Aseguraré mi puerta. Cerraré mi puerta. Sí. Listo. También... Ok, ya está cerrado acá. Y... Me voy a esconder. Voy a cerrar las ventanas. Y me voy a esconder en esta habitación. Ay, no. ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde es un lugar? Un buen escondite en esta casa. La verdad es que no sé. ¿En el baño? O tal vez en esta habitación de acá. Sí. Aquí. Está bastante grande. Y en el armario. Perfecto. Sí. Aquí justo. Voy a sacar una linterna. Y justo aquí me quedaré. Detrás de toda esta ropa. ¡Ay, no! ¿Quién está tocando? No, no, no. No quiero ir a ver quién está tocando. Pero tengo que descubrirlo, chicos. Ah, ya sé. Para no arriesgarme, voy a... Ahí es la entrada de la casa. Aquí es la entrada de la casa, pero no se ve nadie. Ni en la piscina, ni dentro de mi casa. No, ok. Pues yo creo que iré a investigar, chicos. Sí, definitivamente. ¿Qué? No hay nadie. ¿Hola? Esto ya no es gracioso. Por favor, si me estás jugando una broma, solo vete. No hay nadie. Solo se escuchan los grillos de la noche. Ok. Mandaré el dron de nuevo. Y voy a regresar al lugar en donde vi esas cosas, a ver si sigue ahí. En la escuela... Ahí sigue ese camino, chicos. Ahí sigue ese camino. Bueno, iré a ver, pero iré con el dron, porque no quiero... Eso no estaba. ¿Qué es esto? Aparte, se escucha algo raro. ¿Pueden oír eso? ¿Qué se escucha? Ey, mi dron, mi dron se cayó. No, mi dron se cayó, chicos. Tengo que... Tengo que ir, pero... Ok, seré valiente. Me voy a preparar para ir a investigar como toda una detective. ¡Tarán! ¿Les gusta mi outfit? Creo que está genial para ir a investigar, pero... Chicos, yo estoy bastante nerviosa. Me llevaré esta lámpara. Y por favor, acompáñenme. Yo no quiero ir sola. Por este lado está la escuela, así que... Ya sé. Me llevaré un vehículo para ir lo más rápido posible, chicos. No saben lo valiente que estoy siendo por ustedes. Es que no es nada fácil enfrentarse a estas cosas sola. Ok. Aquí está lo que vi en el dron. Es un camino como de humo. O sea que lo que sea que nos esté esperando... Está llamando mi atención para irlo a buscar. Ok. Y si mejor llamo a la policía. Pero es que no hay nadie en el servidor. No me contestaría nadie. Chicos, ahí está. ¿Qué es esto? Se escucha algo extraño. Se escuchan voces. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? No, qué miedo. Tengo miedo de estar aquí. Es como un tipo ritual, ¿acaso? Ay, no. Seguro hay algo ahí adentro. Sí. A ver, aquí... Ok, pensé que aquí iba a haber algo, pero no. Solamente es un ataúd dentro. Como hay llamas o algo así, pero... ¿Qué hay dentro de ese ataúd? Yo no quiero investigar. Me da miedo. Ok, no hay nadie. Iré una... Iré. Una... Do... Está lo que vimos. Ok. Chicos, no. Esto ya no está bien. Esto ya no está bien. De pronto, se escuchó un ruido ensordecedor. ¡Ay, no! ¡Se paró! Hola, ¿quién eres? ¿Eres otra jugadora y me estás haciendo una broma? ¿Acaso me veo como una jugadora? ¿Quién eres? Solamente dime quién eres. De verdad, estoy muy asustada. No, esto ya no es gracioso. Hola. No, chicos, me voy. Me voy, me voy, me voy. Mejor y mandaré el dron nuevamente. Sí, nuevamente mandaré el dron. No, tengo que ser valiente. Ya estoy aquí. Pero, ¿qué rayos? Por esta razón no deben de utilizar el dron en la madruga. Son las 3 de la mañana aquí en Bruja Haven. ¡No! ¿Acaso sacó un machete? Chicos, ¿qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? Chicos, necesito... Ay, no. Chicos, necesito... Ayuda. 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 Gracias.